Vamos a ver lo mejor para el triunfo de Boca que ya está en octavo de final de la Copa Santander Libertadores. A los 33 minutos de la parte inicial, la salida floja del conjunto de Río. Primero con Carlinhos, anticipó Schiavi, falló el central. Eusebio Isitanich adelantó al Ceneise. 1 a 0 le ganaba Fluminense Boca, no pudo Cavalieri. Faltaba el segundo tiempo para que se liquide la historia. Llegó uno que promete ser un crack. Quizás en algún momento lo veamos en la selección argentina. Al polifuncional Sánchez Minio. Silva, Mouche, contra la marca de Carlinhos que la pasó mal en todo el partido. El centro de Mouche y aparece Sánchez Minio. Boca 2, Fluminense 0. Primero el conjunto de Brasil en la tabla, con 12 puntos. Llega a 10 bocas pero se clasificó con la victoria. Eliminados Arsenal y Zamora. A los 40 del segundo tiempo penal de Schiavi contra Wellington Nem. Llegó el crack, Rafael Moura para patearlo. Pero atajó Orión. Otra vez viene el arquero de Boca para consolidarse y también dejar el conjunto de Falcioni clasificado. ¡Suscríbete al canal!